hola amigos bienvenidos a este vídeo hoy os quería enseñar cuál es mi programa favorito para saber cuál es el código del color de un pixel hay muchas herramientas pero esta es la que más me gusta es un pequeño archivo vale no hace falta instalar nada fijaos que poco ocupa lo ejecuto le doy a pixel y ya busco el color que quiera algo que quisiera de ratón me seleccionó automáticamente el color aquí y aquí están los códigos el más común o por lo menos que utiliza pain por ejemplo powerpoint es el primer método simplemente pulsando la tecla del número uno lo copiamos al portapapeles ahora por ejemplo en pain es tan fácil como copiarlo aquí arriba le doy ante a la x para borrar el que tiene el control v y lo pego aquí me salen siempre dos asterisco bueno el que tenía que no se me borra ya simplemente le damos a aceptar ya tenemos el color para seguir la pegada a la primera pero tengo que es el mismo color y en pain pues lo mismo aquí hay que ir a más colores en este cuadro se pega si quieren que arranque al iniciar con windows marcan esta casilla si quieren que inicie minimizado pues marcan la otra el idioma se cambia aquí por si lo necesitan donde dice el ng simplemente seleccionar vamos a ver cuántos recursos consume por si lo quieren siempre encendido observen que prácticamente nada 1.9 megabytes de tpu nada será 0.1 fijaros que pain por ejemplo por decir cualquier aplicación consume 20 veces más que esta aplicación y para tenerla pues se llama black pixel color la buscan en google en la web oficial de software ok aquí tienen más información tiene muchísimos programas todos gratuitos y muy útiles lo estamos viendo en este canal todos poco a la descargues aquí descarga la versión portable de 64 si es de su gusto y enlace directo si no quieren esperar los tres segundos y bueno es un sí lo extraen y lo guardan donde más le guste aquí está pues nada más muchísimas gracias por la visita nos vemos en el siguiente vídeo cuidaros mucho chao